¡Hola César! ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal Héctor? Pues aquí estamos, empezando el año, el primer mitad del año, vamos a ver si se conecta a la gente. De momento creo que se habían apuntado unas, a ver qué es lo que lo miro, unas 48 personas tenemos apuntadas a ver las que se conectan en directo, pero bueno, si no, aprovecho también para decir que estrenamos este año el canal de YouTube y luego todos los meetups que hagamos se podrán, bueno, en Twitch creo que están 15 días y luego mucha gente nos decía, oye quiero ver este meetup, ver otro, pues bueno, hemos montado el canal de YouTube y lo seguimos poniendo, entonces la gente que no se conecte hoy de esos 48 seguro que luego nos ven en el canal de YouTube. Bueno, antes de nada, presentar a César. César es Principal Engineer en Amdigital, ¿no? Amdigital, exacto, perfecto. En Ásterdam. En Ámsterdam, exacto. Exacto, pero bueno, de aquí, de la terreza, que también siempre nos hace mucha ilusión, que al final somos el grupo, el User Group de Valencia y oye, también encantado de acoger a todo el mundo, pero si viene alguien también de casa, pues se agradece. Y hoy nos presentas Dinamo Divino. Exacto, que es uno de los temas que también me gusta mucho, llevo trabajando con él un tiempecillo y es súper, 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 súper guay. De hecho, pusimos una encuesta, ¿no?, para ver la gente lo que votaba y tenemos ahí apalabrado otro en algún momento. El de Event Driven Architecture es también un tema bastante interesante. Lo que pasa es que los dos son temas complicados, así que espero que me ayudes hoy porque son temas interesantes, pero a veces complicados y que no siempre tiene una fácil solución. Con lo cual intentaremos aportar a la comunidad lo que pueda. Sí, seguro. Además, bueno, es Community Builder en Amazon, o sea, que este tema seguro que va a salir de lujo. Solo antes de dar paso a César, quería comentar por parte nuestra, del grupo, cosas que queremos traer este 2022. Bueno, el canal de YouTube que he dicho antes, estamos hablando también con otros compañeros de otro social club para montar una liga de DeepRacer. En cuanto tengamos más novedades, pues os sigamos diciendo. Pero bueno, ya si hay alguien que nos ve y está interesado en participar en estos eventos, pues siempre se puede poner en contacto con nosotros. Y bueno, otra cosa que, como novedad de este año, es para la gente que vengáis a hacer el Meetup, como César, pues os daremos 50 euros en crédits de Amazon, por si queréis montar un opo. Bueno, pues bueno, que al menos ya que hacemos esto en nuestro tiempo, que nos cueste dinero. Y nada más, ya todo tuyo. Genial, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues espero que me ayudes hoy también, porque no quiero que se convierta en una chapa, así que espero que me pregunten muchas cosas. Seguro que no, seguro que la gente tiene también muchas cosas que decir. Cualquier pregunta que pongan por el chat, yo te la comento. Vale, genial. ¿Ves mi pantalla? Aún no, pero te la... Ahora sí. Vale, genial. Bueno, chicos, de la comunidad y chicas, me gustaría... ¿Qué es lo que me gustaría compartir con vosotros hoy? Pues para entender un poco el modelado en Danamodiví, me gustaría hacer una introducción a qué es Danamodiví y las características principales que tiene y cómo afectan esto a su modelado. Entonces, iremos después a hablar un poco de los conceptos básicos y del vocabulario básico que se maneja en Danamodiví. Y al final de todo, me gustaría presentaros las estrategias más conocidas y prácticas para atacar el modelado de las entidades de 1-1-N o one-to-many. Pero si luego podemos hablar de las many-to-many, es algo que se puede hacer, pero a la forma de atacar las many-to-many es una forma muy similar con las estrategias que tenéis de la 1-to-N. Por eso me gustaría centrarme en esas, porque os darán las herramientas básicas para luego poder afrontar otro tipo de modelados. Bueno, ya me conocéis, pero si me queréis contactar para cualquier pregunta o para hablar sobre Danamodiví o cualquier otro tema de AWS, me podéis contactar por Twitter o directamente al email y estaré encantado de contestaros. ¿Qué es Danamodiví? Directamente al ajo del tema. Pues, según la versión oficial de Amazon, es un fully managed no SQL database provided by AWS. Esto está bien, pero lo que no nos dice exactamente es qué es Danamodiví. Está claro que el fully managed sí que nos da una información de que lo que es el manejo de las operaciones de Danamodiví a nivel de actualizaciones y de patching es algo que en el acuerdo que tenemos con AWS, pues, AWS es la que se encarga, pero el no SQL part no nos dice qué es Danamodiví, solo nos dice lo que no es. Así que a mí me gusta hablar más que Danamodiví es una de las bases de datos distribuida con alta disponibilidad y la escalabilidad y alta escalabilidad. Y me gustaría hablar un poco por qué es esto de la alta disponibilidad y la alta escalabilidad, porque es uno de los motivos por los que después el modelado se va a ver afectado. Bueno, hablando un poco de la historia, Danamodiví, pues, aparece la primera vez en el Danamodiví en el 2007. Podéis bajaros el paper que está muy bien y habla sobre la implementación, sobre la tecnología, sobre las motivaciones, pero el servicio, pues, aparece, pues, oficialmente, pues, al público en 2012. Espero no haberme equivocado con las fechas. Así que Danamodiví este año cumple su décimo año. En el paper solo, pues, he extraído una parte que habla sobre que Amazon lo que busca es que, pues, Amazon tiene, digamos, que un parque lleno de aplicaciones, que tienen de diferente naturaleza, manejan, pues, diferentes, pues, entidades y lo que quieren es una tecnología, pues, de almacenamiento que sea muy flexible y que además esté muy... ¿Perdad? No, no, no. Ah, y, pues, que esté muy cercana, pues, al diseño de aplicaciones. Porque esto, pues, se favorece a los que crean, pues, aplicaciones para poder crear, pues, este, pues, se modelado y poder tomar la información de la, pues, de la base de datos de la misma forma, pues, que es que modelar las aplicaciones. Y además que sea de flexible, tiene que haber, pues, un balance entre una alta, pues, avaliability, porque queremos que nuestra data storage esté siempre live o on, pero que además se garantice un performance a un coste, pues, eficiente. Y estos son muchos traders, digamos, o muchos balances, pues, que tienes que, pues, con los que tienes que trabajar y que afectan al modelado. ¿Cómo funciona, básicamente, una petición de una aplicación cliente, pues, a DynamoDB? La aplicación cliente es una petición, pues, HTTP, es la diferencia con base de datos relacionada con otra serie de bases de datos porque no es una conexión HTTP, lo que siempre se dice, por eso, que DynamoDB tiene una conexión muy, pues, efímera, porque al momento que se resuelve la petición, se cierra la conexión. Por ejemplo, en este caso, pues, imaginaros que desde mi aplicación cliente voy a hacer una query y quiero sacar, pues, la información de la orden con el ID número 1. Entonces, esta petición entra en un request router que está dentro de la network de Amazon y lo que hace primero este router es que pasa el ID a una función hash. Entonces, la primera, digamos, estructura de datos que se utiliza para poder hacer el DynamoDB supereficiente es esta hash table con un coste asintótico. Si no tenemos que hacer ningún lookup dentro de esta tabla, siempre va a ser, pues, el constante de 1. Entonces, por el ID sacamos la partición donde va a estar nuestra información porque la información que está, pues, almacenada en nuestro DynamoDB por detrás o detrás de las cortinas, digamos, está, pues, distribuida por particiones. Por eso podemos conseguir, pues, una escabilidad tanto, pues, horizontal como vertical. Y, entonces, con esta idea, DynamoDB sabemos dónde va a estar almacenada la información. Con el ID sabemos que en este caso está la partición número 1, con lo cual busca la información en la partición número 1 y dentro de la partición, primero va, en algunos casos, irá, pues, a la partición, a la, a la, a la, a la, digamos, que la base de datos es canónica porque en una partición, si siempre tendremos una parte canónica, otra, otra base de datos que sea la secundaria y otra secundaria número B, pues, depende del balanceo de la carga de las peticiones, irá a una o a las secundarias o si la primera, o si la canónica se cae, pues, todo el tráfico irá a la secundaria. Dentro de cada una de ellas hay un árbol B3. Esto es importante porque la información o los ítems que tendremos dentro de esta partición estarán ya posordenados porque un B3 es un árbol balanceado en el que la información se guarda ya posordenada. Todo esto, pues, se favorece que todo el coste transacción, pues, el coste de la petición desde que yo le pido hasta que me lo devuelve, es una latencia, digamos, muy corta. Entonces, DynamoDB, si modelamos bien, siempre garantiza o garantiza que las queries las podamos tener en milisegundos. Entonces, una pregunta, entonces, con la arquitectura que has explicado, ¿no?, que tiene Dynamo, ¿está preparado más para un tipo de operaciones que para otra o podemos hacer cualquier tipo de operación? Con DynamoDB siempre se recomienda que vayamos a hacer equerries y no hagamos, pues, scans, porque, obviamente, los scans son bastante más costosos que otros. Podemos hacer, pues, lecturas y escrituras, si te refieres a eso, pero en cuestión de queries es mejor hacer equerries que scans, pero las queries también van muy relacionadas en las que hayas hecho bien el modelado, porque si no estás obligado a hacer scans, pero siempre vas a querer hacer equerries porque es lo más barato, porque también hay la parte de coste que tienes que tener en cuenta. En función del tipo de query que hago, query o scan, ya es lo que va a venir a delimitar el coste, ¿no? Sí, exacto. Ahora, pues, hablaremos en las siguientes slides sobre el tema del coste y es un tema también importante, pues, a tener en cuenta, pues, antes de hablar con el modelado. Pero, entonces, ya cuando hablamos de costes, ya puedes empezar a hacer pequeñas modificaciones al modelado para empezar a reducir dinero. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Dime. No, no, pues, sí, tío, creo que al final te pones a trabajar con Amazon, que creo que es, sobre todo cuando estás empezando, de las cosas que más miedo dan a todo el mundo de, vale, esto está muy bien, pero ¿cuánto me va a costar o se me va a ir aquí mucho dinero? Claro, claro, claro. Sí, una de las ventajas que tiene Eden Amodivis, si, por ejemplo, hacemos un modelado de una única tabla, es que puedes optimizar en mucho el precio. Entonces, depende del tráfico de tu aplicación, si conoces bien el tráfico de tu aplicación, ¿cuándo vas a tener picos? ¿Cuántas requests por segundo vas a tener? ¿Cuántas de lectura? ¿Cuántas de escritura? Puedes llegar a reducir los costes un montón. Entonces, hay una relación, digamos, que bastante fuerte entre el modelado, el coste y cómo funciona Eden Amodivis. Que por eso os quería presentar hoy todos estos conceptos, porque así cuando vosotros vayáis a hacer vuestras modelados de Eden Amodivis, podéis tener todo esto en cuenta, ¿vale? Entonces, pues espero que sirva un poco para sentar un poco algunas bases, por si alguien de la audiencia pues tampoco lo sabía antes. Y si digo algo que es incorrecto, pues por favor, decídmelo también, porque así yo también aprendo más cosas. Entonces, sí, os quería hablar que qué pasa cuando hay una petición de escritura, porque es otra de las partes importantes. Cuando haces una petición de escritura, hace el mismo tramo de ir al recurso router y decir qué partición va, pero lo primero que hace es que escribe si la canónica, si la parte poscanónica de la partición está live, o sea, está bien, está sana, lo que hace es escribirla ahí. Entonces, cuando la escribe ahí, va a la secundaria A y la escribe. Pero entonces, cuando ya la ha escrito y ya ha hecho el comité en la secundaria A, empieza a devolver la respuesta, como que la escritura ha sido satisfactoria. Pero entonces, asincronamente, escribe la información en la secundaria B. Esto es porque si ahora se cae la canónica y alguien lee, siempre tengo la secundaria A. Pero como la secundaria B está asincronamente haciendo la réplica, lo que conseguimos aquí es una consistencia eventual. Entonces, a veces nos puede pasar que en el momento que hagamos una escritura, puede ser que cuando la leamos inmediatamente, la información todavía no esté disponible o la más reciente. Pero esto es algo normal y cuando hagáis las queries, podéis decirle a denamo de mi, por ejemplo, o cuando hagas los writes, que lo haga con una consistencia strong, con lo cual esto tampoco va a pasar. Pero la consistencia eventual es más barata que la consistencia strong. Entonces, o fuerte. O la consistencia fuerte. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y la más cara es la transaccional. Así que, por todas, espero que no la utilicéis. Con la strong y la eventual, en principio, podéis manejar casi cualquier caso. Y, entonces, es por esto, por lo que DynamoDB se considera en el teorema, por ejemplo, CAP, que estaría entre la disponibilidad y la tolerancia de partición. Y lo que, digamos, estamos sacrificando es la parte de la consistencia. ¿Por qué? Porque si sacrificamos la consistencia, podemos hacer más réplicas, podemos escalar verticalmente y hacer cosas que con una consistencia un poco más fuerte no podemos hacer. Por eso, DynamoDB se asienta entre esos dos pilares. Concepto básicos. Entramos ya un poco en la harina. ¿Tabla? Dime. Bueno, tenemos una pregunta. Te la paso. Que nos la hace Nelo. Que, bueno, no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero está conectado. Entonces, nos manda esta pregunta. ¿Qué impacto, o sea, y qué impacto en rendimiento tienen las diferentes estrategias? En rendimiento. Si las estrategias de modelado las hacemos correctas y hacemos queries, que no hacemos scans, lo que quiere decir es que vamos a conseguir un rendimiento de milisegundos en las queries. Y si aún queremos un rendimiento mayor, podemos utilizar el DAX, que es el DynamoDB Accelerator, que lo que hará es que tenemos un rendimiento aún mayor. Entonces, en principio, sin ninguna post-degradación, conseguiremos unos rendimientos de queries de milisegundos y también de escrituras de milisegundos. Nos apuntan en lo que se refiere a la persistencia. ¿A la persistencia? Sí, el rendimiento que tienen las diferentes estrategias en cuanto a la persistencia de los datos, si hay alguna más costosa aún. Pero dices por si luego hay casos de consistencia post-eventual o algo así, que luego leas la información y que no esté todavía guardada. Hablas de eso. Cuando estabas comentando el tema del e-strong. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, vale, sí. Ya sé lo que quisiera decir. Esto va a depender de cómo lo utilicemos. Por ejemplo, en los casos de los e-commerce, en algunos casos, por ejemplo, pues depende del caso en el que estés, prefieres que la consistencia sea post-strong. Porque quieres que en cuanto escribas tenga la información ya guardada para poder recuperarla. O sea, en el segundo después. Pero hay casos en los que no necesitas. Imagínate un sistema post-distribuido. Esto es muy frecuente cuando hablamos de event-driven architecture. Que no necesitas, por ejemplo, si yo hago una orden y espero que le envíe la factura pues al cliente y para enviarle la factura utiliza la DynamoDB para poder mandarle la factura, para mandarle la factura no necesitas que sea en ese mismo momento, en tiempo real. Con lo cual, ¿para qué vas a hacer una strongly consistent si puedes esperar unos segundos hasta que se haga toda la réplica? Con lo cual, en ese sentido, va a depender un poco de la experiencia que he tenido, al menos yo, es en el caso de uso de uso y de la arquitectura que vas a tener. No sé si eso más o menos responde a la pregunta. Pues, sí, creo que sí. Sí, perfecto. Vale. Pues, entonces, hablando del vocabulario básico, la tabla, la tabla. Creo que estás en mute, César. Hemos perdido el sonido. Porque aparece el micro. de momento aprovecho para decir que si alguien más tiene alguna duda que, por favor, que nos la pase por el chat. Yo no sé si... A ver. El micro se ha desconectado. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Vale. Perdón por esto. Las cosas en el directo, tío. Estaba así. Bueno, a ver si recupero el hilo. Era la primary key y los atributos. La primary key es la parte más importante de la definición del modelado y la primary key consiste en la partition key y la short key. La partition key es siempre pues obligatoria y la short key no. Pero veremos que es importante que se definan las dos. Y luego los atributos que son totalmente pues opcionales. Podéis tener ítems en vuestra base de datos que no tengan ningún atributo. Entonces, ¿por qué es importante la primary key y la short key? No. Perdón. La partition key. Porque la partition key también se llama hash key. ¿Por qué se llama hash key? Porque es la que utilizas en la hash table. Entonces, es importante que determines esta, porque es la que determina dónde va a estar guardada pues la información en cuál es la partición. Entonces, para evitar hot keys, ¿qué quiere decir hot keys? Es que todas las queries van a la misma partición es importante que se distribuya bien esta partition key. Y luego tenemos la short key o también se llama la range key. ¿Por qué se llama range key? Porque es la que dentro del árbol la que va a hacer una búsqueda pues transversal del árbol y pues se va a encontrar el ítem que necesitas. Por eso, eso ya la llaman range key. Cuando programáis en DynamoDB utilizáis cualquier de los SDKs o de DynamoDB normalmente se llama hash key y range key en vez de partition key y short key. Pero a veces, al menos yo cuando empecé a estudiar DynamoDB era un poco confuso porque a unos sitios lo llamaban partition y a otros lo llaman hash y no se vea muy a la diferencia. Entonces, la actividad más importante es elegir correctamente la primary key que al final es la composición entre la partition y la short. Y luego tenemos el item collection que como en cualquier base de datos relacionada es una colección de ítems y cada atributo tiene varios tipos. Tenemos los escalares, tenemos los complejos que son listas y mapas y los sets que son valores únicos del mismo tipo que pueden ser El modelo de precios es flexible. Tenemos dos modos que es el on-demand y el provision. El on-demand al final lo que quiere decir es no te preocupes del número de records por segundo que me envíes que yo las voy a gestionar. Entonces, yo escalo. O la provision que le estoy diciendo hasta dónde quiero que escale tanto para lectura como la escritura. Y el provisionado es lo más barato que hay porque puedes ajustar al tráfico que tienes pero tienes que saber en qué consiste. Entonces, el provisionado digamos que manual tienes que poner cuántas capacity units vas a utilizar para lectura y cuántas de escritura. Lo que quiere decir cuántas requests por segundo de lectura y cuántas requests de segundo por escritura vas a usar. Pero esto, ¿qué es lo que representa una capacity unit? Una capacity unit en la lectura significa una lectura con consistencia fuerte hasta 4 kilobytes o dos de consistencia poseeventual hasta 4. Y lo que es la escritura, una escritura hasta 1 kilobyte. Esto es lo que representa una capacity unit de read o una capacity unit de write. Con lo cual, la cantidad de unidades de escritura y de lectura cuando tengas que calcularlo dependerá aún mucho del tamaño del ítem que queréis recuperar o escribir, leer o escribir, el número de operaciones por segundo que vuestra aplicación va a soportar, el tipo de consistencia que queréis utilizar. Y hay que evitar hacer las transaccionales a no ser que sea algún caso específico. Y como os comentaba antes, si hacéis un buen modelado se garantizan respuestas en milisegundos, pero si queréis aún mejorarlo más tenéis el DAX. Pero tiene un costo adicional. Y, por ejemplo, este es un ejemplo. Si mi sistema genera cien de peticiones por segundo de lectura y cada petición de lectura tiene un máximo de 2 kilobytes, entonces, ¿cuál se... pues en mi sistema pues también genera 20 peticiones de escritura y como máximo tiene 2 kilobytes, ¿cuántas de capacidad capacity units de read y de write necesito? Aquí tenéis un cálculo tanto para la fuerte como para el eventual. Y si hacéis el provisionamiento de estas capacity units, lo que quiere decir es que este EnamoDB pues se va a escalar hasta estas capacity units. A partir de esas 40 lo que os va a hacer son thresholds en el EnamoDB, con lo cual os va a obligar a tener que ajustarlas. Entonces, pues bueno, si no sabéis el tráfico de vuestra aplicación es mejor que empecéis con on demand y luego vais viendo y ajustando y luego ya cuando sepáis cuál es el tráfico de vuestra aplicación entonces ya provisionáis. Entonces, ahí podéis optimizar mucho el coste. Otras características que no voy a hablar van a ser pues la autenticación es por AWS IAM, es infrastructure as code friendly, podéis utilizar CloudFormation, Enteraform o cualquier otra cosa, o SAM o cualquier otra cosa, Dynamo Streams, que es súper guay pero no voy a hablar hoy de ello. El time to live es también una característica chula porque lo que podéis hacer es que si queréis que ciertos ítems de vuestra DynamoDB se borren pasado cierto tiempo o en un momento determinado podéis hacerlo por row una fecha en el que se borre y luego pues es fully managed que es la otra característica. Y ya empezamos con el modelado de datos ya a saco. ¿Preguntas? Antes sí, tenemos otra pregunta la paso por aquí vale la Capacity Unit ¿influye en el número de particiones que se generan? Influye en el número de particiones que se genera sí porque el máximo de unidades número de unidades que una partición puede generar es hasta 3.000 3.000 para la lectura o 1.000 para la escritura por esto es súper importante otra vez volver que reitero lo de que vuestra partition key short key tenga una creo que si no me equivoco el nombre es una cardinalidad muy grande porque lo que conseguís es repartirla a través de todas las particiones con lo cual todas las lecturas de todas las escrituras están balanceadas a través de las particiones con lo que es raro que a no ser que tengáis una una aplicación con un tráfico tremendo de tengáis problemas de tengas problemas con las particiones porque para llegar a esto quiero decir antes os acabaréis la pasta que acabaréis con las con las con la capacidad de ganar vale perfecto vale pasamos a la parte de data modeling sí aquí voy a simplificar un montón y espero que me perdonéis porque os quiero dar un ejemplo muy muy claro entonces a partir de ahí podéis crear porque todos los todos los casos más complejos se pueden crear a través de esto lo cual por eso voy a simplificar aquí un montón entonces paso a paso primer paso entiende la aplicación la aplicación en este caso tengo una lista de squads por ejemplo dentro si hablamos de un equipo de ingeniería y los miembros o developers por ejemplo de este squad esta es mi aplicación a lo mejor tengo una UI que lo que quiero es una aplicación móvil que lo que quiero sacar es la información de mi squad y todos los miembros pues asociados a mi squad por lo cual hay una relación entre 1M primero creo el diagrama pues entidad relación solo únicamente lo creo porque quiero saber las entidades que voy a tener pero me tengo que acostumbrar a que en DynamoDB no tengo que normalizar lo que tengo que hacer es denormalizarlo porque cuando lo denormalizo entonces puedo sacar el patrón que necesito para mí con lo cual lo siguiente importante o la actividad siguiente que tenéis que hacer o que os recomiendo hacer es que escribáis los patrones de acceso ¿qué son los patrones de acceso? los patrones de acceso es cómo voy a acceder a la información entonces tenéis dos formas de trabajarlo desde el API Centric Approach que lo que quiere decir es que si por ejemplo en mi aplicación tengo un API un API Gateway y accede directamente a la DynamoDB lo que quiero es que mis endpoints se parezcan lo más posibles a mi DynamoDB porque entonces puedo acceder a la información mucho más rápido no tengo que hacer mapeos no tengo que hacer nada o lo puedo hacer UI Centric Approach lo que quiere decir es si tengo una aplicación móvil y en una pantalla tengo la información del squad y la lista de miembros entonces lo que quiero recuperar es la información específica para esa UI no quiero recuperar no quiero hacer un overfetching entonces digo vale pues recupero mi patrón de acceso para mi aplicación es recuperar la información del squad y sus miembros o recuperar la información de un squad entonces lo siguiente es el modelado de mi programa aquí cuando creéis la tabla es importante que al nombre de atributo de partition key y short key lo llamáis pk y sk en principio ¿por qué? porque os va a ser mucho más flexible porque en AmoDB si hacéis un diseño de una única tabla vais a tener más de un tipo de item en la misma tabla entonces si lo llamáis de forma abstracta los atributos de indexación que se llaman así que es el partition key y el short key después no vais a tener que asociar por ejemplo no le llaméis squad name pk o squad name sk porque entonces ya estáis un poco cuando queráis recoger la información va a ser un poco confuso que dentro del squad name le metáis el id del miembro ¿vale? entonces pues bueno pues como es confuso es mejor para mantener la flexibilidad llamarlo de una forma abstracta y una de las cosas que se hacen es para modelarla usar el nombre de la identidad y la almohadilla y el atributo clave de esa identidad en este caso elegido simplemente que el atributo clave es squad name y en el caso del short key es el member es el member id con lo cual para mi entidad squad tengo la pk y el sk definida y para mi miembro también tengo el pk y el sk el key overloading es porque como los atributos de partition key short key los llamo pk y sk podemos usarlos para referenciar diferentes tipos de entidad esto se llama key overloading y que también es muy beneficioso en nuestro caso entonces siguiente cosa que vais a hacer es separar los atributos de indexación de los de la aplicación ¿por qué? porque cuando yo imaginaos que inserto el squad mi pk es el squad de a platform mi sk es el meta le llamo metadata porque no lo puedo repetir con lo cual le llamo metadata a platform y el squad name y el creation name el app platform ya forma parte de mi partition key pero ¿por qué lo duplico? porque quiero separar mis atributos de indexación de los de la aplicación porque imaginaos que en el futuro quiero pues exportar los datos pues entonces cuando lo exporto es mucho más sencillo dejar aparte los atributos de indexación simplemente para hacer las queries entonces cuando aunque me devuelva en algunos casos la misma información siempre va a ser luego más fácil para tratarla ¿vale? en vez de tener que mapear lo que tengo dentro de la pk y el sk para poder sacar mis atributos lo que es las keys de la aplicación como en este caso el squad name y hago lo mismo para los miembros del squad siempre creo un atributo que se llama en este caso posibd y le pongo lo mismo que los atributos de posindexación y aquí es la primera técnica básica que es el primary key compuesta la primary key compuesta se trata de una partition key una short key en el que utilizo el nombre de la entidad la almohadilla más el atributo el atributo digamos que clave el diseño de una única tabla como es este por ejemplo porque normalmente las tablas relacionales no puedes hacer esto de una forma sencilla es simplemente porque no tenemos que hacer joins porque cuando es bueno es uno de los motivos no solo ese pero es uno de los beneficios porque cuando vayamos a recoger la información si yo quiero traerme la información del squad y además los miembros de ese squad me lo puedo hacer en una única respuesta y esto es súper beneficioso porque en una tabla relacional normal tendría que ir a mi app platform sacar el ID o el squad name hacer una hacer una join con los miembros por el squad name y entonces sacar todos los miembros pero no voy a hacer esto en una única query me saco todo tengo menos tengo menos el monitoreo porque es una única tabla y también ahorro costes porque puedo controlar cuál es cuál es el provisionamiento con lo cual también controlo las escrituras y las lecturas las desventajas tengo que aprender patrones tengo que saber las técnicas de cómo manejarla con lo cual hay una prueba de aprendizaje depende del modelado que tengamos nos puede hacer muy difícil el añadir nuevos patrones y luego también la dificultad que siempre hay para exportarlo para exportar Dynamo está muy bien para los online transaccional de processing todo tipo de aplicaciones que haya un tema transaccional pero no es tan bueno para los labs que es para los labs es para los analytics processing entonces lo que normalmente se hace es pues exportar la información y como la tenemos de normalizarla volverla vamos a normalizar para poder insertarla dentro de un sistema pues lab en la que podamos pues analizar la información con diferentes dimensiones y como los data workhouse y todas estas cosas que es un poco diferente data modeling dime perdona antes de pasar todo esto que nos comentabas nos preguntaban Elo si serviría para desnormalizar las tablas como las conocemos en un modelo entidad de relación realmente lo que no sé si es lo que me preguntan Elo pero si pero normalmente lo que estoy haciendo aquí es que si fuera una tabla relacional yo hago la normalización normal y corriente pero aquí estoy de normalizar cuando estoy haciendo esto ya estoy ya de normalizando entonces lo que quiero es de normalizarlo todo lo que pueda porque entonces puedo hacer un diseño de una única tabla y tengo todos los ítems dentro de ahí no tengo que hacer joins y entonces puedo jugar con los filtros los ordenamientos las queries y los índices que ahora voy a hablar dentro de un momento que son los índices secundarios y cómo podemos añadir otros tipos de patrones de acceso con los índices secundarios no sé si está contestado pero bueno a mí también también te quería preguntar porque por ejemplo cuando vas a crear una tabla en Dinamo cuando estás en el momento de creación de la tabla es cuando tienes que definir bueno la primera de aquí una short key ¿qué pasaría si no definimos una short key y luego dices bueno lo he hecho mal necesito una short key ¿cómo podríamos solventar este problema? es un poco más complicado si has insertado datos en la tabla porque ten en cuenta que entonces tu primary key habrás modelado los datos de una forma en la que no quieras repetir la primary key porque la primary key será tu partition key con lo cual lo que no vas a poder hacer es repetir la información porque la partition key tiene que ser con la short key si hay short key tiene que ser única y si solo tienes la partition key entonces tiene que ser única entonces por ejemplo en este caso ya no vamos a poder modelar igual que tenemos ¿vale? a no ser que hayas hecho un overloading sobre la partition key y aquí por ejemplo le hayas puesto squad almohadilla ad platform almohadilla y por ejemplo miembro y almohadilla uno y dos y tres y cuatro y cinco pero en este caso tu patrón de acceso ya no va a ser el mismo pero si te quieres meter con una short key es bastante más complicado intentar hacerlo ¿sabes? por eso te digo lo más probable es que tengas que hacer una migración de la información crear una nueva tabla como tú quieres y migrar la información de una tabla a otra que tampoco hay problema yo lo he hecho y las migraciones son bastante bastante sencillas entonces por eso siempre es recomendable que yo por ejemplo cuando he creado tablas me he olvidado completamente de los atributos y he creado la partition y la short eso lo primero porque luego ya puedes crearte todos los índices que quieras porque una vez creada la tabla ya puedes añadirle índices menos los locales los locales tienes que hacerlo antes de crear la tabla pero los globales que es lo que más recomienda que es lo más flexible lo puedes hacer después entonces yo me olvido siempre de los atributos y me centro en la partition y la short cuando la tengo clara entonces ya me dedico a otra cosa con los patrones de acceso vale, perfecto porque era justo lo que te iba a preguntar si sería buena práctica el tema de siempre quedar la short sí, porque además cuando nos vamos al código siempre va a tener la partition y luego la short es la que te va a hacer de filtro por ejemplo en este caso del squad haces la partition va a ser tu squad app platform pero por ejemplo si quieres hacer los miembros puedes hacer begin with a member o si quieres incluso si en vez de números unos lo quieres hacer por fecha de nacimiento porque la fecha de nacimiento fuera parte de tu short y porque lo quieres ordenar por fecha de nacimiento puede hacer entre el 1981 y el 2012 por ejemplo puedes hacer un mogollón de cosas relacionadas con la short y con lo cual es súper importante que estén las dos creadas vale, perfecto Testa modeling aunque ya he hablado de una estrategia con una N pues una de las estrategias que también se existen es la de normalización usando atributos y complejos imaginaos que nuestros squad members tendremos las direcciones de los miembros del squad y las direcciones de los miembros del squad normalmente mi casa a veces en Valencia la que tengo en Valencia no cambia vale siempre se lleva la misma yo he llevado 20 años viviendo en la misma en la misma casa entonces no es un atributo que me vaya a cambiar entonces si de normal en una tabla relacional tendríamos que crear otra tabla relacionarla con los miembros y tal pero aquí no hace falta aquí no es necesario dependiendo de unas preguntas que nos podemos hacer la primera pregunta es ¿nos va a cambiar mucho la frecuencia de esto? si es que no lo que podemos hacer es que por cada miembro creamos un atributo que se llame poseedirección y como nos permite que el atributo sea un map por ejemplo que al final un map es un map de atributos con key value y entonces montamos estos key value para meter la dirección dentro de este atributo con lo cual en el momento que hacemos una query dame todos los miembros del squad a platform me traigo los miembros y de cada miembro me voy a traer también la dirección con lo cual no tengo que hacer joins tampoco con las direcciones ahorro otra vez costes pero claro me tengo que preguntar va a cambiar mucho esto porque si va a cambiar mucho la dirección entonces ya no voy a poder hacerlo porque no es fácil una vez lo tienes insertado cambiarlo porque entonces tienes que hacer lookups dentro de tu tabla entonces puede llegar a costarte más o con cuánta frecuencia lo voy a cambiar porque a lo mejor la frecuencia no es mucha pues a lo mejor vale la pena y cuánto ocupa porque obviamente lo que no podemos aquí estamos hablando de que por cada miembro tenemos a lo mejor dos direcciones tres direcciones pero como también hay un hay un máximo en el que puede ocupar pues un atributo pues en concreto no queremos que esto sea así y tampoco queremos que supere pues el máximo de lo que nuestra Daniel Modiví puede recuperar por cada request pues nos tenemos que plantear cuánto nos puede llegar a ocupar pero si es algo relativamente sencillo o no tan sencillo pero que esas preguntas respuesten positivamente pues podemos utilizar este padrón otro posible patrón es que de normalización es la shorty compuesta basada en jerarquía de datos imaginad este es típico un típico ejemplo que es por ejemplo lo que tenemos país, comunidad, ciudad y código postal en todo esto hay una jerarquía va de lo más amplio que es el país comunidad, ciudad y código postal con lo cual lo que hacemos para modelar esto porque queremos acceder por ejemplo dame todos los miembros de España de tal entonces lo que hago es la partition que es mi país que es lo más genérico y la shorty hago una composición de lo más genérico a lo menos genérico entonces digo comunidad, ciudad y código postal ¿vale? todo separado con una almohadilla esto lo que hace es que lo que puedo hacer es dame todos los miembros de Valencia o de España y ahora fíltrame por la shorty por la comunidad valenciana y luego fíltrame por ciudad y luego fíltrame por código postal que vaya de tal a tal todo esto lo vamos a poder hacer en el código y solo modelando la partition y la short key por una jerarquía aquí la pregunta básica es ¿tenemos la jerarquía? porque si no hay jerarquía entonces este patrón no nos vale pero en algunos casos por ejemplo sí que existe y sería algo así una pregunta en esta jerarquía que comentabas ¿hay algún límite por así decirlo relacionado con buenas prácticas? pues como máximo 3 de 3 niveles o 2 niveles no sé el mínimo te lo marca el tamaño del atributo porque como tienes un máximo lo que no puedes hacer es 78 a lo mejor sí pero no sabes cuánto te va a ocupar entonces lo que no quieres es que te supere el máximo del ítem ni del ítem collection ni tampoco el máximo el atributo entonces de todas formas hay que pensarlo ¿en cuántas aplicaciones tienes una jerarquía tan grande? pues probablemente no muchas entonces la buena práctica sería si tienes jerarquía intentar utilizar este patrón y dentro de esa jerarquía para la short key mirar a ver cuántos niveles de jerarquía quieres meter porque depende de tus patrones de acceso a lo mejor a lo mejor no quieres granulizar tanto la query quieres ir a lo mejor al segundo o al tercer nivel entonces dices vale doy al tercer nivel y al cuarto ya lo meto como atributos porque no voy a hacer queries a través de eso entonces va a depender un poco del patrón y del tamaño vale otro y entonces ya entramos en los índices secundarios en los índices secundarios lo que nos va a traer porque imaginaros que ahora en el ejemplo que os hemos puesto queremos incrementar los patrones porque a veces en el amo vivís siempre a veces la gente dice vale pero que hago si quiero más patrones por ejemplo quiero recuperar ahora los tickets de cada miembro que tengo porque quiero incluir los tickets pues al final voy a hacer lo mismo los pasos son los mismos voy a buscar voy a escribir el patrón de acceso voy a sacar el modelado de su primary key y de su partition key y de su short key pero en este caso como ya tengo la tabla creada necesito algo que me permita hacer la query desde otro ángulo porque ahora no quiero traerme los squads miembros y tickets quiero recuperar los tickets de los miembros del equipo vale entonces no lo queremos hacer a través del squad entonces lo que lo que se hace aquí es que primero nosotros hacemos las inserciones normales y corrientes metemos cuando ya la tenemos en modelada nuestra partition key nuestra short key en nuestra tabla squads metemos los tickets tenemos tres tipos de entidades en una única tabla entonces lo tenemos así como veis los atributos al ser opcionales hay una cosa que es interesante que porque en la modi se dice que es esquema esquemales que no tiene que digamos que no es que no tenga esquema es que está relajado un poco por los atributos porque son digamos que pos opcionales y al ser pos opcionales entonces esto nos permite hacer este tipo de ese tipo de modelado y entonces tenemos pues insertamos los tickets y cuando ya tenemos insertamos los tickets hablamos de los índices secundarios el índice lo que hace DynamoDB es que cuando creamos un índice y lo y hacemos el attachment de este índice o lo ponemos con los con los ítems cuando queremos recuperar a través del índice DynamoDB va a hacer una proyección de la información en la manera que hayamos definido el índice esto es porque cada vez que hacemos una request de escritura DynamoDB reserva una tabla específica para recrear el índice recrear el índice quiere decir que copia la información de nuestra partición canónica o secundaria a la forma que el índice lo hayamos definido el índice no es más ni menos que otra forma de acceder a la información por eso necesita que creamos su partition key y su short key con lo cual el índice tiene su propio partition y su short y eso nos permite poder acceder a la información de forma diferente hay dos tipos que es el local y el global el local el problema que tiene es que tiene que estar creado a la vez que creamos la tabla con lo cual una vez creamos la tabla ya no vamos a poder crear este índice otra vez y la segunda dificultad que tiene es que la partition key del índice es la partition key de la tabla con lo cual nuestro nivel de digamos de patrones se reduce la global es un poco más cara porque necesitamos provisionar los capacity units también tanto de escritura como de lectura a la global porque en realidad es una partición en sí misma lo único es que está organizada de forma diferente y la accedemos de forma diferente pero al final es su propia es su propia tabla con lo cual tenemos que provisionarla igualmente entonces va a tener un coste un coste adicional y solo admite consistencia pues eventual ¿por qué? porque hablamos de lo mismo sistemas distribuidos escritura se va se va a la partición lo graba pero se va a hacer de forma cosa asíncrona y no necesariamente en ese momento la vamos a tener que recuperar con lo cual se aprovecha la consistencia pues eventual y entonces si utilizamos los ah bueno y se pueden crear importante en cualquier momento y eso es lo que da la flexibilidad en cualquier momento podemos crear índices globales entonces hacemos lo mismo que hacemos con la partición que la short key principal de la tabla para los índices globales le damos un nombre super abstracto SG G S I 1 S P K G S I 1 SK eso nos permite poder reescribir otra vez para diferentes tipos de items vale entonces hacemos lo mismo la modelamos y añadimos los índices como atributos de indexación a nuestra tabla principal y nos quedaría una cosa así y nos quedaría una cosa así vale entonces esto al principio parece un poco decir ostras como es esto porque le añado a mis a mis items los índices globales pero cuando hago ahora lo que si os fijáis cuando quiero digo vale ahora quiero que me traigas del squad a través del índice todos mis miembros o todo el ad platform con sus miembros y además sus tickets entonces si vemos cuál es la proyección del índice es algo así el índice sería por cierto hay un error porque no es el miembro 1-1 sino el miembro 1-1-2 por ejemplo pero a lo mejor en este caso solo quiero traerme el miembro número 1 entonces hago squad 1 ad platform miembro número 1 tráeme todos sus tickets y me traigo todos sus tickets y además me traigo la información del miembro del equipo y además del squad con lo cual en una query sin joins me estoy trayendo todo y resuelvo el esquema que tengo aquí porque con la con la partition key short key de la tabla principal puedo dar acceso al squad a los miembros y con el global index y con el global secondary index doy acceso a través del ticket con lo cual es súper flexible y ya está ¿por qué ya está? porque lo que antes hablaba con con Víctor antes es que para modelados de N2M lo que se hace normalmente o la práctica que se hace normalmente es que atacáis pues el modelado con las estrategias que os acabo de enseñar como 1 a N por los dos lados entonces como como si normalizáis en N2M normalmente hay una tabla que es la tabla pues pivote que es la que os da acceso pues de transversal a las dos tablas la tabla pivote hay hay pues estrategias para utilizarlas con los global indexes pero con los global secondary indexes pero con lo que os acabo de contar hoy normalmente tendréis suficientes estrategias para modelar la mayor parte de 1 to N y las N2M dividirlas en pequeños 1 to M que podéis modelar por separado y ya está pues a mí me ha parecido súper interesante no sé a ver si la gente nos puede dar un poco de feedback si les ha parecido interesante si crees que puede ser útil o aplicable en su día a día a mí desde luego me ha servido para conocer más pues bueno un servicio que siempre había usado y no de la mejor manera por así decirlo y hoy me he dado cuenta de bueno esto si lo hubiese hecho así me hubiese ahorrado unos euros a mí también yo tenía que tirar la basura más de dos y tres modelados así que es normal pues nada bueno por nuestra parte como siempre un placer que vengas y pasar un rato contigo y encantado ya sabes que aquí bueno aunque tenemos algo pendiente ya para más adelante ya lo montaremos nada las puertas siempre están abiertas y a todo el mundo que se quiera animar nos puede contactar por a través de Twitter o un correo electrónico o lo que sea y bueno si tenéis alguna pregunta para César también no sé si puedes volver a poner la slide para si alguien te quiere mandar un momento bueno si queréis contactarme pues estoy en Twitter que respondo a las preguntas que queráis o me contactéis directamente por email y hablamos y os cuento y podemos hablar de lo que queráis así que por aquí estaré nada lo dicho desde ahora nosotros terminamos por hoy colgaremos el vídeo los próximos días en el canal de YouTube también lo podéis ver en Twitch los 15 días y más adelante en YouTube estará también colgado así que nada nos vemos en breves muchas gracias a todos gracias a ti gracias a todos hasta luego hasta luego no no ¡Gracias!